Esta infección llamada socialismo del siglo XXI, que quisieron remozarla, renovarla, modernizarla, con el remoquete del siglo XXI, pero es el mismo asco fracasado en todas partes, en absolutamente todas partes, porque es un fracaso económico, es un fracaso político, es un fiasco social, es una doctrina que en su práctica empobrece de una manera miserable a los pueblos. Por eso lo votaron al tacho de basura, ya no hay Unión Soviética, como digo y repito, y no me canso, no hay la China de Mao, no hay Alemania comunista, no hay Yugoslavia, no hay Checoslovaquia, no hay Polonia, no hay Hungría. Los intentos en Portugal y en España resultaron igualmente fallidos y un absoluto fracaso. Y no sólo eso, sino que como por doctrina, por principio, controlan todo, lo cierto, es una visión unidimensional de la vida totalitaria, autoritaria, dictatorial, resulta que, y como bien sabemos, el poder corrompe, y un poder permanente se corrompe, pues, a la enésima potencia. La secuela es que estos socialistas terminan en saqueadores, en ladrones, en desvergonzados, y encima violentos, porque cuando se les protesta o se les quiere fiscalizar, pues, reprimen, y lo hacen con brutalidad y con sangre. Con este antecedente, estos, estos desvergonzados, socialistas de cualquier siglo, que tratan de introducirse en América Latina, y lo han hecho en Venezuela, con la matriz de Cuba, pobre Cuba, pobrecitos cubanos, tienen cerca de siete décadas muertos del hambre. Que lo cuenten ellos, cuando no están indoctrinados y no están intoxicados por esta perversa visión de la vida. Venezuela, Nicaragua, vean el éxito infrahumano, inhumano, de venezolanos, cinco millones de ellos deambulando por las calles y plazas del mundo entero, pidiendo caridad. Ese es el socialismo. Y claro, estos mismos han convertido a nuestro país adecuador en una realidad política, institucional, corrupta, corrupta de los pies a la cabeza. No hay institución ecuatoriana pública de donde no salga el PUS. Y paso en esta sucesión de hechos, porque aquí nadie inventa nada, a la conclusión y a la pregunta que angustia este momento. Las vacunas. En manos de este irresponsable, inepto, corrupto, y encima mentalmente un submental, Lenín Moreno. Él, su mujer y sus hijas y su corte, porque no son más que la prolongación del correísmo. Fue el vicepresidente de Correa, fue escogido por Correa, justamente por ser un idiota, por ser un submental, porque creyó que iba a ser obediente. Y ha llenado, ha colmado de correístas su administración, incluyendo el Ministerio de Salud. Miren ustedes, vamos al cuarto, y el próximo será el quinto ministro de salud pública, en el lapso de cuatro o cinco meses. Eso no hemos visto jamás, nunca, ningún país de los más atrasados del mundo. Cuatro o cinco ministros de salud pública, ninguno sirve para nada, porque entre incapaces, ineptos y corruptos, la gran víctima ha sido la población ecuatoriana, y ahora con las vacunas. En esta entidad, en este país institucional, corrupto, dañado, inmoral, putrefacto, ¿quién puede confiar plenamente en las vacunas? Que primero no las hay, no existen. Este hombre, este moreno, tuvo dinero para pagar a los tenedores de los bonos, a los cuales se vendió. No, habrá que preguntarle no por qué, sino por cuánto te vendiste, Moreno Garcés, Lenín. Para ellos hubo dinero, y de sobra, no hay para las vacunas. Miren el derechista chileno, Sebastián Piñera, 35 millones de dosis de vacunas, de primer orden, compró para los chilenos. Y como es un hombre de empresa, pues le sobraron vacunas, que hoy las vende, las entrega, la sede a los países vecinos, a la Argentina, al Ecuador, a Brasil. Hombre de empresa, hombre de la derecha, la derecha, porque nosotros somos de isquista, isquista somos. Sebastián Piñera. ¿Quién puede tener la seguridad de que no nos estén inyectando agua destilada? Y lo otro, ¿dónde hay un inventario de los envases, de esos envases pequeños, chiquitos, donde viene el líquido de la vacuna? ¿Qué están haciendo con eso? Los dan de baja porque la sospecha que tengo en este país institucionalmente corrupto es que los están reutilizando, probablemente, y en el mejor de los casos, les digo, con agua destilada. Ese es el socialismo del siglo XXI que nos ha agobiado los ecuatorianos durante 14 años. Y ojalá que el próximo domingo podamos salir de esto, las vacunas. ¿Dónde están los envases? ¿Dónde hay un inventario de los frasquitos? Porque no me sorprendería que los estén, como acabo de decir, reutilizando. Bien, amigas y amigos, ¿quién abre está en lista para vacunarse? ¿Cuándo también será? En el día de San Blando, que nadie sabe cómo ni cuándo. Gracias. Un abrazo para todos. Nos vemos.